Música Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, ella prende la turbina, no discrimina, no se entiende en mi país de marquesina, se acica a la etapa de esquina, luce tan bien que hasta la sombra combina, asesina, me domina, en el carro, motora y limosina, llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaeton de la cocina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina. Matidos son los mejores, los mejores, en la pista nos llaman los matadores, tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas al ritmo de los tambores, esto va para las gatas de estos colores, para las mayores, para las menores, para las que son más solas que los cazadores, para las mujeres que pagan sus motores. ¡Súma de mambo! Que se me pare, que lo que viene es que le de Duro, mami que yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro, mi gata no pareja un día con quien A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina